El IPEX 35 ha recuperado los 10.600 puntos que perdió la jornada de ayer, en concreto suma un 1,55% hasta los 9.660 puntos. El selectivo español ha seguido la sintonía de Wall Street que sumaba ayer al cierre, remontaba y sumaba un 0,95% en el Dow Jones en una jornada marcada por la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El resto de plazas europeas también cotizan todas en verde en los primeros compases de esta sesión. De hecho, todos los principales parques del viejo continente suman más de un punto porcentual. De vuelta al IPEX 35, ArcelorMittal es la compañía más alcista al repuntar más de un 3%, mientras que en el lado rojo de la tabla solo se sitúan dos valores, Colonial y Avertis. Por su parte, la prima de Rico Española se ha situado en torno a los 64 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 22 centavos. Por último, el barril de Crudo Brem, el de referencia en Europa, se paga 68 dólares con 22 centavos. Gracias. Gracias.